El sábado para domingo a las 12 de la noche ya habíamos cerrado todas las oficinas y tenía dos trabajadores en el centro de cómputo y yo estaba en recepción, me tumbaron la puerta, se meten como ocho personas y me empiezan a golpear y otros me empezaron a bolsear, me quitaron todo mi dinero, me arrastraron hasta el centro de cómputos, empezaron a tumbar todo el centro de cómputos y empezaron a incendiar. Traían algo en las manos, cosas pequeñas y con eso andaban rociando y empezó a arder todo el centro de cómputos y los dos compañeros que estaban adentro los golpearon, los dejaron tirados y ellos salieron para acá y empezaron a tumbar todas las oficinas alrededor, todo en la parte alta y hasta que ya yo no escuché ruidos, fue cuando me levanté, pero como todo estaba ardiendo yo no hallaba para dónde salir y hasta que me controlé un poquito ya busqué la salida. Digo a mis compañeros, a mis amigos, que la vi sarquitas. Y gracias a Dios estoy vivo y aquí estoy con todos mis amigos y sigo trabajando para mi partido. Yo en 30 años que tengo trabajando, yo nunca había visto un desastre así como esto y ahora les digo, ahora sí se pasaron, ojalá que investiguen todo bien. Gracias. Gracias.